es que estuvo muy guay estuvo muy guay pero voy a decir real la arena por el último y por la champions si un campo en el que querrías jugar por la tele wembley favorito mi gol favorito es que es muy difícil alguno que dijeran qué tiro me ha salido pues mira el que marque aquí en esa portería contra el rayo vallecano que creo que era que fue el segundo el día que certificamos que entramos en champions ese que voy como así bueno hay una foto justo que está en la portera y la central que se chocan entre ellas se caen al suelo y yo celebro tengo un recuerdo bonito de ese